Hola, es nuestro primer día en Milán y vamos en Uber, nuestro ride oficial para este Fashion Month. Vamos camino al show de Max Mara y parte de lo que queremos hacer es mostrarles un poco sobre todo lo que sucede dentro de los Ubers, porque el Uber es como nuestra casa cuando estamos en la temporada de los Fashion Weeks. Todo sucede aquí adentro, cambios de ropa, las cosas más divertidas, escoger fotos, editar fotos, subir fotos, mandar cosas para traffic, en fin, un montón de cosas que les vamos a estar mostrando aparte de los shows. Hola, acabamos de salir del show, vamos corriendo para el próximo, necesito que te encargue vos de subir las fotos y de elegir las que vamos a sacar para la publicación que viene. ¡Ay, odio cuando me pasa esto! Muy, vamos de nuevo. Hola, acabamos de salir del show, vamos corriendo para el otro y necesito que vos te encargues de editar las fotos y subirlas inmediatamente, por favor. Muy tarde, como siempre, sin invitación. ¿Están a las invitaciones? Ey, no me graba, ¿en serio? Estoy hablando en serio, Calibán, no traen la invitación. Hola, buenos días, es domingo por la mañana, Milán todavía duerme, pero nosotros ya vamos hacia nuestro primer desfile. Vamos en Uber, que es nuestro ride oficial de el Fashion Month. Nuestro primer desfile de hoy es Marni y luego Té. ¿Vos trajiste las invitaciones? ¿No está grande? Uber. También es donde comemos, donde cenamos y donde desayunamos. Vamos a decir un rico. ¿Qué hora? Bien. Obvio. Mientras vamos de un desfile a otro, estamos redactando los textos para enviar a Costa Rica y poder subir tanto en tráfico como en el vlog. Hasta aquí les estoy contando un poco del desfile de la mañana y hay que work as we go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los tres mejores amigos del Fashion Week, Uber, mi computadora y mi teléfono. ¿Ya llegamos? Ok. También hay tiempo para leer Traffic. Me trajeron ayer este que es el último ejemplar, Traffic Colecciones, con todo el review de Fashion Week San José. Y es lindísimo tenerlo acá en París y sobre todo porque hay muchos de estos diseñadores que me acompañaron en este viaje y que estoy usando su ropa. Entonces es una sensación muy chiva. Tratando de sobrevivir a días de correr y caminar por toda la ciudad. Invitación. ¿Dónde está la invitación? ¿Esto es una broma? ¿Acá arriba? Ey, no, ¿en serio? ¿Esto no es gracioso? Bueno, venimos saliendo de la presentación del nuevo Code Coco de Chanel. Su nuevo reloj que está precioso. Y hoy tengo que contarles algo. Newsflash. Hoy sí traje mi invitación para el próximo desfile. Así que esto es una gran noticia. No estás orgulloso de mi caliba. Ya, en serio, sin grabarme. Bueno, y además del trabajo, Uber también nos lleva a los lugares más chivas. ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá, encerran! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!